... Tenemos en este momento a alguien muy interesante realmente y justamente por el cargo que ocupa y por lo que va a ser su visión del tema, que es Silvana Pérez, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género del Chaco, obviamente de la provincia. Silvana, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Nahuel te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Mucho gusto. El gusto es nuestro realmente. En principio, Silvana, queremos retrotraernos y conocer tu opinión de la medida cautelar, que ya pasaron varios días, pero tu opinión. Vos sos la Secretaria de Derechos Humanos y Género de la medida cautelar de la jueza Marta Aucar de Toroti. Sí. Bueno, en principio comentarles que vos marcabas lo de varios días. Un poco tiene que ver con la prudencia de poder dar primero una respuesta judicial, como ameritaba el caso, para luego abrir a la comunicación. En primer lugar, nos entramos desde el Poder Ejecutivo, de manera formal, de la cautelar que se había presentado. Recibimos posteriormente la notificación formal dentro del Poder Ejecutivo del Chaco. Por supuesto, esto se conversó, digamos, con la estrategia y con el Gobierno Nacional, porque era una preocupación, que no es que hablaba también de la provincia del Chaco, sino por lo que puede hacer el proceso en todas las demás provincias. Lo que se presentó en la provincia del Chaco es una contestación, una apelación, donde lo que se responde fundamentalmente tiene que ver con una inhibitoria. Y la razón por la cual se presenta una inhibitoria tiene que ver con que el fallo que hace la juez en términos jurídicos es un fallo arbitrario, porque es un fallo respecto de una presentación que lo que discute es una ley federal, aprobada por el Congreso, con una larga discusión en el espacio. Bueno, hay distintas posiciones al respecto. Esto es un derecho que hace a mujeres y diversidades, que se viene trabajando, militando, hace un montón de tiempo. El proceso en el cual esta discusión se da entre los colectivos es un proceso que es absolutamente democrático, que pudo esperar los tiempos que el proceso democrático implica. Es la discusión del diputado, la vuelta a la discusión en Congreso, en suspenso, en vuelta a discutir al diputado, en vuelta a discutir en Congreso, y se aprueba una ley nacional que es un nombre y una actitud de derechos sumamente significativa para mujeres y diversidades con respecto al derecho a decidir, y con respecto al acompañamiento a la maternidad deseada también. Entonces, esta discusión se presenta, digamos, parcialmente, parte de esta discusión, que es algo que puede pasar, digamos, pero se la presenta en un colectivo, y lo dramático es que el colectivo da lugar de una manera arbitraria, porque no hay un paso en particular, digamos, no hay un cuerpo gestante en particular que demande, sino que tiene una demanda a la norma misma. Con lo cual, el entendimiento jurídico es que esto se tiene que discutir, en tal caso, en fuero federal, y en fuero federal con asiento en capital federal, es donde se promulga la ley, no en el fuero federal local. Esta es una conversación que se tuvo con el Gobierno Nacional, porque es exactamente lo que corresponde el sistema democrático, con lo cual el martes Procuración Federal del Tesoro presentó su idometropia y el pedido de extracción, es decir, el pedido de que la causa sea llevada al fondo nacional o la suspensión de la causa nacional. Y la provincia del Chaco siguió la línea de presentación jurídica, hablando de la emiritoria, y de la posesión de que esto sea llevado a justicia federal con asiento en capital federal. Y me parece algo solamente importante de tener en cuenta, porque me parece que es el lugar preciso en el cual se tiene que discutir cuando se intenta generar discusiones parciales en las provincias, ¿no? También para conocer cómo son los derechos y cómo se da la cuestión constitucional en la Argentina. Y me parece que es una cuestión fundamental poder... Yo me parece que esto es fundamental, digamos, porque es un derecho que está consagrado. Yo no tengo relación a otras leyes, la ley de medios, la ley de salud mental, o sea, las leyes nacionales, y esas leyes nacionales tienen distancias, como lo dijo el gobernador de la provincia, a partir de este cosa, es no democrático, y de las leyes nacionales, ¿sí? Así que, bueno, estamos en este proceso. Ahora, la verdad, tiene, me decía más o menos, un plazo de cinco días, a partir de presentados cinco días hábiles para contestar la jueza, que tendría que dar lugar a esto. Y, por otro lado, también está el pedido de nacional que va a llevar el expediente a justicia federal de Nación. Silvana, no tengo ninguna certeza de lo que te voy a decir. Te pregunto si hay algún tipo de estadística, o se sabe, algún tipo de encuestas en general, en el Chaco. ¿La sociedad se sabe si está a favor, en contra del aborto? Sí, y bueno, ¿cómo ocurre en las provincias? Hay, y todo eso es como bastante respetuosa, hay distintas posiciones, hay posiciones de ambas posiciones que están como suertemente instaladas en las provincias, por ahí es distinto que el proceso que se da en el capital federal, donde por ahí la prolegibilidad de derechos, la construcción de derechos de mujeres, y la construcción de igualdad está mucho más enraizada en la ciudadanía, digamos, que poner las revistas lleva como otro tiempo y otro trabajo también, que es el estatal, que es un trabajo que nos toca. Pero lo importante es, no tanto que existan posiciones diferentes, no hay tendencias, hay diferencias en un país, y yo soy una chica que me invito mucho por la no violencia y, por todo, por qué se refute la violencia de género, porque las posiciones se tienen que distribuir en los estratos y la manera en la que la democracia permite, y en ese sentido, ser respetuosos de las decisiones que se toman con respecto a esto, y que se logran en espacios de tanta discusión y participación, como se está en la ley, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, bueno, me parece que eso es importante a saber, digamos, podrá seguir habiendo decisiones, y también me parece que en esas decisiones es muy importante saber que se trata de que quien no esté de acuerdo, quien no comparte esta opinión, tendrá su derecho a decidir su vida, su gestación, su maternidad, su manera de ser mujer, o cuerpo gestante, de la manera que eso lo permita, digamos, pero que también se habilita el derecho a que la mujer pueda decidir, digamos, con autonomía. Sí, Silvana, más allá de lo legal, y bueno, ya nos venís contando un poco la respuesta de lo que te voy a preguntar. Más allá de lo legal, de la lucha que hay que dar desde lo legal, hay que dar una batalla cultural importante también, ¿no?, para que pasen de la mano. Absolutamente. Absolutamente. Un poco contarles en ese sentido que la provincia del Zarco, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, amplió el campo, generó el espacio de género, además de esto, la vicegobernación, es quien está a cargo, Anaí Arrat Quiroga, que viene con una larga necesidad con respecto a los derechos de mujeres y diversidades, y bueno, que desde allí hay una unidad para la igualdad, la provincia del Zarco tiene un plan de igualdad, estamos trabajando con el Programa Nacional de Promotoras y Promotores de Género, pero también con un programa provincial, que lo conversamos mucho con el ministerio, justamente por estas características provinciales, donde hay que poder trabajarlo, si es una extensión territorial de las áreas de género, en municipios, tenemos 69 municipios y durante el año de pandemia ya hay 53 municipios que han generado su área de género, hay un proceso de conversación y capacitación de los equipos, hay un proceso de capacitación en todo el territorio y de trabajo de promotoras y promotores de género, es un poco un trabajo que tiene que ver con esto, con empezar a discutir y a conocer un marco de derechos en el sentido de la equidad, porque acá de fondo está esto, de fondo está en una situación de desigualdad histórica y estructural muy grande, donde, bueno, me parece que hay que poder discutir en este plano, digamos, y que bueno, sí, sí, con su cuenta hay un marco fuerte de trabajo militante. Con respecto a la ley libre, el día que tenemos una reunión que convoca la Secretaría de Derechos Humanos y Género a las distintas áreas competentes para, bueno, empezar a hablar de lo que sería la implementación, a la espera del protocolo nacional que la provincia seguramente va a tomar y también al trabajo que tiene que ver con esto que vos decís en la discusión y la promoción de estos derechos. Silvana, por último, te cambio de tema, obviamente seguimos en el Chaco y en los Derechos Humanos. Ayer a nivel nacional llegó una noticia de que la Gendarmería rescató a más o menos 76 trabajadores agrícolas en el Chaco que por lo que se vio y por lo que pudimos leer estaban trabajando realmente en una explotación, en una semiesclavitud. Seguro que sabes del tema que podés contarnos. Mira, la verdad es que la intervención que dio desde Justicia Federal cuando Justicia Federal interviene, interviene con sus áreas específicas en los programas de rescate, que es súper por las noticias y la comunicación que tienen con el gobierno provincial en el pedido de colaboración étnica, en sus traslados, alojamientos, cuando se produce el respate, pero no así información sobre la causa por la característica de la observación y de la investigación jurídica. Así que, bueno, lo que sé es eso, digamos, sí hubo colaboración en áreas del Instituto con respecto, bueno, al traslado, alojamientos y articulación, pero sí mayor información verdaderamente porque no tenemos participación en este caso como secretaria. Silvana, te agradecemos mucho estos minutos acá en Radio Rebelde en Capital Freysland. Bueno, muchas gracias a ustedes, los abrazo, hasta luego.